Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Stephanie Navarro, conocida como La Leoncita. Muchísimas gracias por haber entrado a este video. Denle like y suscríbanse y dejen su comentario. El día de ayer me fui para los casinos de Atlantis City, como ya pudieron ver en el título, y me fue bastante bien, diría yo, para ser la primera vez, mi primera experiencia. Déjenme en sus comentarios su experiencia, ya sea buena o mala, yo los voy a leer toditos y les voy a contestar. A continuación verán lo que me pasó en esa gran experiencia. Gracias por ver el video. 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 Chicos, al parecer yo ando con suerte ahora, miren, tengo unas opciones. No sé cómo está esto, pero supuestamente... Explíquelo pues. Miren, si saco otro de estos puedo ganar $34 dólares. Si saca uno más de los azules gana $34 dólares. Uno de estos, uno de estos, rosa, gana el major que es de $1100 dólares. $1100 dólares. Si saco dos verdes, $10 dólares. ¿Cuál ven ustedes que la avioncita va a atacar? Pero tengo dos opciones, porque ya tengo dos opciones, porque ya tengo dos rosas, que son $1000 y dos... O sea, para ganar necesitas tres, tres. O sea, hay pues. Dele pues, vamos a ver. Uy, Dios mío. Esta es muerte súbita, porque acaba de sacar el dorado, que sí es el de $12,000 dólares. Si saca... Ahorita necesita... Espérese, espérese. El fondo viernes... Estoy sudando. ¿Eh? No se puede. ¿No se puede? Tóchale, tochale. Siga a ver tocándole. ¡Uyy... no! Ok. Ahora sí. Estamos uno y uno. Este va. Tóquelo a ver. Si es verde eso está truqueado gentes. Uff, ¿por cuánto? 34 dólares Pero mira 34, bueno Se me asusta Estuvo tan cerca la leoncita de ganarse mil dólares, gente mil dólares, ¿creen que no? Pero es un buen premio porque como digo, no he perdido a la vez Sí, ahorita va bien Me he tocado por aquí mejor va Sí, pues yo Yo no sé, yo no le quise decir nada Ay no, usted me dijo que tocara él Yo le dije que era su suerte así que por eso no le podía decir nada Pero estamos bien, yo estaba ganando Sí, iba ganando Claro Bueno, así que coleccionen su premio y seguimos grabando más al ratito pues, chao Ok Chicos, estaba jugando en otra máquina y miren ya gané otros 56 dólares y le puse bueno, no gané exactamente porque invertí 20 dólares, entonces se puede decir como 36 dólares ¿Y usted cómo va? Ay, llevo 50 también Llevo 50 también Llevo 50 Llevo 50 Así es Se pierde y se gana Y se vuelve Pero lo que les quiero decir es que esa es mi primera vez y pues Ahí vamos No he perdido, he ganado un poquito No, 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 me explotó Me salió en ese premio en Mini o no sé, pero vi que decía algo ¿Qué decía? Mini, no algo, mayor, minor Lo que usted quería que me saliera Me estaba saliendo premios pero mejor decidí retirarme con 56 dólares porque ella me había dado 3 veces ¿Ya daría nada? Sí, entonces dije me retiro no vaya a ser de que por la ambición yo vaya a seguir y la pierda Ok Chicos Pues si no me están entendiendo cómo estaba jugada ahí les explico un poquito En esta máquina yo metí 40 dólares Ustedes pueden ver por ahí un número 45 o sea, ahí tenía 5 ganados y de repente comienzo a jugar y pues ya estaba perdiendo me volví a recuperar 40 y de repente comenzó una hermosísima jugada y que comienza a moverse la máquina ahí varias veces se lleva de ver y ver y qué pasa aquí o lo veía que los numeritos iban subiendo y pues cuando ya viene una cantidad así grande yo dije ¿qué está pasando? ven y cae felicidad ahí grabándome yo solita y los viditos ahí ni caso me hacían más porque Oscar también se había ido para otra máquina ni cuenta se dio pero bien ahí pueden ver gané lo que son miren chicos eso fue lo que les saqué aquí está el ticket y creo que ya me voy a retirar ya gané alguito quizás no he hecho las cuentas bien pero quizás mis cuánto habré ganado uno de mis 200 pesos 200 dólares 250 quizás he ganado sí pero para mí está perfecto está perfecto ¿usted cómo va? yo creo que ya voy perdiendo usted ha perdido yo he ganado chicos yo he venido con mucha suerte y si no lo creen ahí les estaba enseñando las evidencias las evidencias aquí les enseño siempre las evidencias miren creo que hasta aquí vamos a dejar este vídeo me la pasé muy bien esta noche y pues me voy muy contenta es una nueva experiencia para mí ya fui a los casinos después de dos años jajaja y algunas personas dirán Stephanie no vayas ahí eso es algo malo sí yo sé que sí pero pues yo no soy de esas personas o quién sabe que vaya a agarrar es como decir vicio constante no ay Andy es bueno ir a hacer una donación al casino ustedes qué piensan pero me fue bien me fue bien chicos creo que si no me equivoco gané aproximadamente como 200 o 250 dólares pues recuperando lo que invertía en cada máquina no que le metía como a veces 20 30 hasta 40 dólares y los recuperaba y me daba un poquito más y es por eso que yo más o menos hago ahí mis cálculos entonces ya saben pórtense bien que nada les cuesta y ustedes no vayan a los casinos ok ustedes no yo sí voy así que besos y abrazos gracias nos vemos hasta la próxima